Música Riva Jots es una icónica marca italiana que existe desde el año 1842 y que fue celebre por sus lujosas lanchas de madera, pero claro, en la actualidad han evolucionado y están produciendo unos magníficos y sofisticados yates deportivos. El que vamos a ver hoy es su último lanzamiento, un modelo realmente revolucionario que los invito a ver y a charlar sobre él luego de este auspicio. Desde el concepto exterior se podría decir que el Riva 88 Florida es un modelo revolucionario, pero comencemos viendo algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 26 metros con 84, manga 6 metros 22, calado 1 metro 79, desplaza 72 toneladas, capacidad de combustible 7.500 litros, agua potable 900 litros, motores 2MTU de 2.435 HP de potencia cada uno. Desarrolla una velocidad de crucero de 34 nudos y tiene una autonomía de 340 millas náuticas. El Riva 88 combina la posibilidad de tener un cockpit estilo coupé con una extensa cubierta de proa o, accionando un botón, colocar la tapa dura hacia el arco a modo de techo rígido y descubrir un voluminoso estar delante del parabrisas. Esto ofrece a los propietarios una amplia gama de soluciones para que puedan experimentar plenamente su pasión por el mar. Este sistema debe ser operado cuando el barco está detenido y es controlado por una unidad de mando electrónico. El cockpit del barco ocupa un porcentaje importante de sus comodidades, por lo que como verán tiene todos los elementos de confort posibles para un sector descubierto o, en este caso, también semicubierto. El interior nos recibe con buenos volúmenes, excelente iluminación para este concepto de embarcación y una ambientación delicada en la que se utilizaron maderas nobles y revestimientos de excelente calidad que siguen una misma paleta cromática. Las comodidades son salón, cocina, dos cabinas con baños en suite y dos cabinas adicionales para la tripulación. Estas imágenes son las del segundo barco botado y corresponden a las primeras pruebas hechas en el lago Iseo, en Italia. La presentación oficial fue en el pasado Miami Bot Show. Diseño innovador, excelentes performance, elegancia y soluciones tecnológicas de vanguardia son algunas de las características del Riva 88 Florida, lo nuevo del astillero italiano Riva Yachts. Gracias por ver el video.